Hola gente, día de parche. Hoy tenemos un parche, uno de los más importantes que hemos tenido en toda la vida en autochess y creo que tiene unos cambios de verdad súper, súper, súper importantes. Y me parece demasiado interesante y de verdad no pude esperar para empezar a jugar, así que atentos para que vean todos los cambios que se los voy a explicar uno por uno. Pero antes quería responderles una pregunta que me han hecho últimamente y es ¿dónde comprar caramelos de autochess? Sí, los caramelos se pueden comprar y también se pueden regalar porque hay tiendas ya oficiales o bueno, que trabajan con los developers del juego y directamente pueden comprar caramelos a través de ellos. Uno de ellos es esta que está aquí. Como pueden ver, pueden comprar 200, 640, 40 caramelos y simplemente agregan al carrito y van al carrito como cualquier otro e-commerce y bueno, pagan con PayPal, con su tarjeta o como quieran. Esta es una página confiable, de hecho es la que está patrocinando los caramelos que estábamos sorteando los viernes y una vez compren les van a mandar un CD, es como un CDK de los antiguos que usábamos para descargar videojuegos y es básicamente una clave que ustedes simplemente tienen que empezar una partida y van a la parte donde se compran los couriers y arriba van a ver un botón que es para meter un código y ese código lo pegan ahí, lo activan y se les va a aparecer los caramelos que compraron. Ahora tengo también un link que ustedes pueden utilizar que si cliquen en el link y compran caramelos aquí van a ayudar al canal porque un pequeño porcentaje de la venta va a ir hacia mí. Es un link de afiliado. Así que si quieren comprar caramelos y apoyar al canal pueden usar mi link que va a estar en la descripción en todos los videos de AutoChez y pueden confiar en esta tienda. Así que ¡go! Para empezar tenemos dos nuevas piezas. Tenemos ahora a Zeus y a Mars. Los dos son de una nueva raza también que se llama God o Dios y Zeus es mago, cuesta 5 de oro y Mars es warrior, guerrero y cuesta 1 de oro. Vamos a leer exactamente qué hacen porque ambos traen nuevas habilidades que son súper interesantes y nuevas que nunca habíamos visto en AutoChez. Así que vamos a ver. Bueno, los datos básicos. La vida, 950, 1900, 3800. Es decir, nivel 1, nivel 2, nivel 3. De eso no vamos a hablar mucho. Tiene cero armadura. El ataque es lo menos importante. 50, 70 en nivel 1, etc. Lo que quiero que vean es dos cosas. La resistencia mágica es 40. Creo que incluso eso es más que anti-match. Aunque no estoy seguro, no me... No repitan eso que acabo de decir. No me acuerdo cuánto era anti-match, pero creo que Zeus y anti-match ahora son los que tienen más resistencia mágica. Pero lo mejor de todo este héroe es la habilidad. Pero no esta habilidad, sino esta segunda de la que vamos a hablar después. Pero primero vamos a hablar de esta, que es la básica. Es básicamente el último que tienen en Dota. Zeus ataca todas las piezas enemigas con relámpago. No importa dónde estén, después de castear, cada pieza enemiga tendrá 50% de probabilidades de ser golpeada por el rayo. Cada rayo hace daño mágico fijo y daño proporcional a la vida actual. Tiene garantía de golpear al menos una pieza, incluso si todas fallan el 50% de chance. Es decir, todas las piezas que quedan del enemigo van a tener el 50% de chance de que les caiga un relámpago, que va a ser un daño base de 300, más un daño porcentual a la vida actual. Que empieza en 20% y se incrementa en 30% y 40% según el nivel del héroe. Siendo un héroe de 5 de costo, podemos ignorar a este nivel 3, porque es prácticamente imposible llegar a cualquier héroe de 5 de costo a nivel 3. Pero sería 300 de daño, 400 de daño, más 20 o 30% de daño. Esto tiene posibilidad de darle a todas las piezas enemigas. O tiene, por lo menos garantiza darle a uno. Así que ya con esto parece muy buena pieza y muy buen buff a los magos, que no necesitan buff realmente. Pero eso lo balancean un poco más abajo en otra nota del parche. En la que, bueno, hay varios nerfs a los magos importantes que también tenemos que considerar. La segunda habilidad de Zeus es bien interesante. Si el rey de los dioses sobrevive a la batalla, no causará el mismo daño que las demás piezas, sino que lanzará un relámpago al courier enemigo que reducirá su vida en cierto porcentaje. Es decir, si Zeus queda vivo al final de la ronda en el tablero enemigo, le va a hacer directamente al courier 10% de daño, siendo nivel 1. Y 15% ya siendo nivel 2. Muchísimo más daño que una pieza normal. Normalmente las piezas hacen de 2 a 3 de daño. Así que va a ser buenísimo en el late game, creo que para cualquier sinergia. Habrá que probarlo porque también es fácil aprovechar el pasivo de la raza de dios en el late game, pero eso lo vamos a hablar ahorita después de hablar de Mars. Entonces vamos con Mars. Todo lo contrario, Zeus es un héroe muy barato. Uno de oro, es uno de los primeros que puedes agarrar en el juego. Básicamente funciona como un tanque. Mars no ataca. Creo que de hecho no tiene ni siquiera mana. Funciona de la siguiente forma. Mars entra en forma defensiva y no puede atacar de forma normal. Cada vez que recibe daño físico frontal o lateral, como en Dota, se reduce el daño que recibe. Usa su escudo para bloquear cierto porcentaje de daño. De vez en cuando, Mars alzará su escudo para golpear a sus enemigos frente a él, causando daño físico. El intervalo de este daño es cada 5 segundos. Es decir... Sí, cada 5 segundos que pasa, él va a hacer... ¿Cuál es el daño? 200 de daño. En un cono frontal. Un rayo de ataque de 200. Reducción de daño frontal del 30, 50, 70%. Bastante reducción, la verdad. Y reducción de daño lateral 15, 25 y 35%. En mi opinión, no lo he probado todavía, no. Pero en mi opinión, Mars se siente un poco débil. Pero también hay que tomar en cuenta que es un cuesta 1, ¿no? De oro nada más. No parece un muy buen héroe, honestamente. El hecho que su habilidad simplemente sea hacer daño en 200 en cada 5 segundos me parece súper débil. Pero vamos a probarlo. Vamos a tener que probarlo primero. Ahora, vamos a hablar de la nueva raza. Súper interesante esta nueva raza. Está activa únicamente cuando todas las otras razas están inactivas. Es decir, nada más puedes tener activa la raza Dios, la raza God, para que puedas usar su aura, puedas usar su bonificación. La cual es reducción en 50% de cooldown por cada Dios. Y señores, es decir, si tienes los dos dioses, vas a tener una reducción de 100% del cooldown. No vas a tener cooldown en las habilidades. Pero no puedes tener otra raza activa. O sea, obviamente puedes tener una pieza de cada raza, pero el aura de esa raza no puede estar activa para que funcione. Pero sí funciona con las clases. Es decir, funciona con los magos, con los caballeros. Puedes tener cualquier cantidad de magos, cualquier cantidad de warriors activos, no importa. Pero no puedes tener las razas activas. No sé si entendieron. Creo que está bastante claro. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si juegas demonios, me imagino que tendrías que usar dos demonios para que se cancele la aura de los demonios. Porque los demonios cuentan como raza, no es una clase. Me imagino que si quieres usar God, no vas a poder usar demonios. O vas a tener que usar dos demonios. Para que se cancele esa aura. Y bueno, aquí tengo una nota de Crystal Maiden más Gods. Igual, what the fuck. Manada más cooldown infinito. Imagínense unos magos con ese combo. Increíble. Ok, otro cambio. Las tres piezas menos populares, Ricky, Sanking, Slark, removidos temporalmente y regresarán luego de algunos ajustes. Esto me parece súper importante porque Ricky, Sanking y Slark eran piezas muy malas. Nadie las usaba. Pero eran piezas que estaban ocupando espacio en el pozo de piezas. Es decir, tenías chance, mucho chance de recibir en alguna parte de la partida un Ricky, un Sanking, un Slark. Que es básicamente un rol gastado. Un rol que no te sirve para nada. Entonces, con esto, básicamente estamos reduciendo un poco la mala suerte. Debo de RNG en el juego. Me encanta, por eso me encanta que hayan sacado a estos tres al mismo tiempo que agregaron a dos héroes. No hace un cambio tan fuerte al pozo de piezas. Porque eso es uno de los problemas de Auto Chess. Si sigues actualizando a Auto Chess, agregando héroes y héroes y héroes, estás cambiando. Estás diluyendo mucho el porcentaje de cada pieza. Y se hace mucho más difícil que te salgan las piezas repetidas para que puedas llegarlas a nivel 2. Y lo hace casi imposible llegar a nivel 3. Ese es un problema básico de diseño básico de Auto Chess. Y yo creo que la forma de combatir esto va a tener que ser esta. Los héroes menos populares, los héroes que menos elige la gente, removerlos al mismo tiempo que agregas unos nuevos. Y ir así con el ciclo. Creo que va a ser difícil tener un juego de Auto Chess en la que haya mucho más héroes. Porque al menos que cambien cómo funcionan los porcentajes de las piezas. Y tengas más chance de que te salgan piezas que ya tienes para que puedas levelearlas. Un poco complicado. Pero al fin de todo eso. Muy buen cambio, me gusta. Van a tener menos mala suerte, básicamente. En pocas palabras. Ok, como removieron estos héroes, ya no existen las auras de 9 asesinos, los 4 nagas y las 6 bestias. Y hicieron algunos ajustes a algunas de estas auras. Por ejemplo, el de los asesinos ajustado del 15%. Este es el chance, ¿no? Este es el chance de que haga proque el crítico. De 15, 15, 15% a 15% y 20%. Es decir, están buffeados en 5% extra de chance. Los 6 asesinos me parecen muy bien. Necesitan un poco buff los asesinos. Han sido por un buen tiempo una de las... Si no es que es el combo más débil del juego, básicamente. El daño fue ajustado de 300%, 400% y 500% a 350% y 450%. Es decir, lo subieron 50% por nivel. 3 asesinos, 350%, 450% cuando son 6 asesinos. El bonus de ataque de las bestias lo cambiaron de 10, 15 y 20% a 10 y 20%. Es decir, lo subieron 5% al nivel 2. Si la resistencia mágica de los nagas se redujo, se aumentó de 30 a 30 a 40. Recuerda que ya no tenemos 4 nagas, así que nada más hay un aura de nagas posible. Va a ser de 40. 10% de extra resistencia mágica. Súper, súper fuerte para los magos esto. O sea, esto es un nerf gigante a los magos. Porque si los magos castellan todas sus habilidades al principio y no logran matar a la mayoría de los enemigos, si así queden con 20, 10% de HP, mueren. Terminan muriendo los magos antes de que puedan castear la segunda habilidad. Pero ahora tienen a los dioses, que reducen su cooldown. Así que también es como un balance, ¿no? Hay que ver qué tan fuerte o qué tan débiles quedan los magos ahora. De verdad no tengo ni idea. Hay que probarlos. No hay otra forma. Al mismo tiempo, redujeron la resistencia mágica. Los magos la redujeron de 40 a 35 cuando tienes 3 magos. Y la subieron en 5%. De 40 a 45 cuando tienes 6 magos. Es decir, ahora es un poco más fuerte los 6 magos. Que es difícil llegar a los 6 magos. Y de hecho, hay muchos magos que no son muy buenos. Por lo menos ahora tenemos a Zeus, que es buenísimo. Parece buenísimo. Ese definitivamente parece el mejor mago del juego. Tal vez no mejor que Lich. Pero estoy casi seguro que es mejor que Lich. Honestamente. Así que ese es otro balance. El bonus de armadura de los warriors la ajustaron de 6, 7 a 8. A 5, 7, 9. Es decir, le bajaron 1 de armadura en nivel 1. Y subieron 1 de armadura en nivel 9. Pero nadie en nivel 3. Bueno, nivel 3. Quiero decir, la tercera aura de los warriors. Ustedes me entienden. Nadie usa 9 warriors. Así que esto es... Esto no tiene... No podemos pararnos mucho a analizar eso. No tiene mucho sentido. Nadie los va a usar. Ok. Esto ya lo dije. Costo de Mirana ajustado a 2. Antes costaba 3. Me parece un cambio muy necesario para Mirana. Mirana no justifica ser un héroe de 3 de costo. No es muy buena. No puedes comparar a Windranger y Mirana. Y poner a Mirana el mismo costo. Windranger es mucho mejor. Por ejemplo. Así que que le hayan bajado 1 de costo. Me parece muy buen cambio para ella. Aunque le hayan incrementado en 2 segundos el cooldown en la flecha. Creo que eso es lo... Eso... Es lo de menos. Es la habilidad de ella. Pero no es la gran cosa. Vamos a ver cómo queda. Tal vez siga siendo un mal héroe. Y nada más la agarres y... Como hasta ahora ha sido. Simplemente agarras a Mirana para... Llenar un vacío. O llegar a los 6 elfos. De verdad, ¿no? Yo creo que va a quedar más o menos igual. Pero por lo menos va a ser... Va a ser mucho más barato. Y va a valer más la pena. Triumph Protector. El costo. Esto es todo lo contrario. Mirana pasó de 2 de oro a 3 de oro. Es un cambio súper importante para la 30 y para todos los druidas. Por otro lado, incrementaron la HP base en 100. Y el daño de ataque lo incrementaron en 10. Así que es más un balance que un nerf. Hay que ver cómo queda Trent. Este mensaje que tengo aquí, Triumph Protector level 3, tiene ahora más de 900 HP. Fue algo que leí en un foro. No entendí bien por qué si el parche dice solo en 100. No sé si será que incrementaron en 100 cada nivel. Entonces termina siendo como 700 o 900 HP en total extra. No estoy muy seguro. No lo he podido probar. Hay que probar eso. Si es más de 700 HP, me parece más bien un buff a Trent. Si tienen en nivel 3, 700 extra de HP, como leí por ahí. Me parece un buff a importante. Tal vez se puede hacer un balance, un costo de más. Uno de oro de costo de más. No sé. Está difícil decir si es bueno o malo para Trent. Pero en fin. Estas son todas las notas del parche. Lo demás es simplemente unos bugs que arreglaron. Estas notas del parche van a estar disponibles en mi Discord. Link en la descripción del video para los que quieran acceder a este parche en español. Que creo que normalmente los developers de AutoChef no lo ponen en español. Así que bueno, me tomé la molestia de escribirlo en español. La mayoría de las cosas. Para los que no entiendan muy bien el inglés. Recuerden el giveaway de los caramelos. Les quedan unas horas. Y posiblemente si estás viendo este video dentro de unos días, no importa. Chequea la descripción del video. Porque creo que voy a seguir corriendo este sorteo de caramelos todos los viernes. Siempre te vas a poder registrar con el mismo link que voy a poner en este video en la descripción. Bueno, esto ha sido todo el análisis del parche. Probablemente de seguro me verán subiendo algún video con Zeus y con Mars. Y mi opinión sobre ellos luego de que los juego un poco. Y tal vez grabé mi primera partida con ellos. Pero luego lo subiré. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribir y comentar cualquier duda que tengas. Sobre este parche, sobre AutoChess. Nos vemos.